Hoy es día de regresos, decía hace rato que, bueno, en la reacción previa que The Hypes regresaba después de 10 años. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Shaquille O'Neal dejó el rap? Hay muchos que seguramente no saben que Shaquille O'Neal rapeaba. De hecho tiene cuatro discos, cuatro discos bastante impresionantes. Es el único rapero de la NBA, obviamente, que tiene un disco de oro, un disco de platino, que además ha tenido colaboraciones, por ejemplo, con Biggie. Tuvo producciones con Dr. Dre, sin embargo, que no salieron completamente a la luz. Tuvo colaboraciones con Jay-Z, o sea, ya para que Jay-Z esté en un featuring, es no solamente porque puedes pagarlo, que sí, pero además porque te respeta, ¿no? También una, bueno, colaboraciones, decía, con Biggie, con Snoop Dogg, con... Tuvo colaboraciones con Kobe Bryant en su último disco entregado. Bueno, es que sacó cuatro discos. El último de esos fue Respect del 98, ahí venía Kobe Bryant. Así no me gustó tanto, pero les recomiendo... Bueno, Shaq Diesel del 93, desde ahí te das cuenta que sí sabe rapear. Shaq Fu The Return, empieza... Shaq Fu The Return es un disco que en este momento yo creo que tendría más éxito en estos tiempos, porque es un abrirse, es un disco muy sincero. No se tira tanto al gangsta, pese a que, por ejemplo, está cobijado ya por más nombres, por Redman, que Redman es una institución en el rap de todo el mundo, por miembros de Wu-Tang Clan. Y ahí habla, por ejemplo, de tracks sobre su padre. Además es un rapero muy flexible, habla sobre todo tipo de cosas, de repente saca tracks como... Riendose de sí mismo. Tracks gangsta, desde luego. Y pues muchos sabrán que pues estuvo... Bueno, él además es... Fue DJ antes de ser rapero. Se hacía llamar a Diesel. Creo que todavía produce música electrónica. Obviamente saben, seguramente, de su infame paso por el cine. Esa sí estuvo un poquito venida menos. Igual tuvo mucho éxito, pero pues más como en los... ¿Cómo le llaman? En el home office. Cuando no... Vamos, que no les va tan bien en el cine, pero que sí, ya cuando se lanzan en video, sí tienen un mejor desempeño. De hecho, yo recuerdo que mi familia fue a reventar Shazam. Uf, y creo que hasta en Betamax. No manches, sí, siento que me pudo. Pero bueno, él deja el rap y la música porque se quiere centrar en su carrera. Precisamente porque además estaba en un tiempo con el Orlando Magic. Donde pues sí, no es que le opacaran, sino es que estaban en los tiempos del Dream Team, los tiempos, desde luego, de Jordan, de... Empezaba así a salir este... Kobe Bryant, la mamba negra, pero eran más tiempos, por ejemplo, de Dennis Rodman, que también tuvo su momento en la música y su momento en el cine con La Colonia, con Van Damme. Scotty Pippen, que él sí era un gran jugador dedicado exclusivamente al básquetbol, pero él sí estaba un poco pacado por la sombra de su compañero en los Chicago Bulls de Michael Jordan. Pero bueno, el caso es que no es un músico improvisado. La verdad es que es muy bueno, sobre todo si comparamos sus facetas, dejando de lado la parte deportiva que fue siempre su principal actividad, su principal foco de atención durante toda su carrera. La verdad es que si ponemos, por ejemplo, su carrera como actor de las películas y su carrera como rapero, o sea, de rapero se lleva a muchísimos que lo intentaron. Hubo muchos... Ha habido muchos basquetbolistas que intentaron hacerlo en el rap. Allen Iverson... Allen Iverson sí era bastante bueno, aunque él, por ejemplo, lo bajaron por... Básicamente lo cancelaron por ahí de los 2000 por ser un poquito... Un poquito homofóbico, perdón. Este, imagínate que para los 2000 ni siquiera en estos tiempos se hubieran quejado de un rapero, de un basquetbolista que fuera homofóbico, pues tuvo que haber hecho algo bastante choncho, ¿no? Y también este Kobe Bryant, que es a quien muchos conocen también, tuvo un disco, pero ese disco creo que tampoco salió así como el quinto disco de Shaquille O'Neal porque no tuvo tan buenas... tan buena recepción su disco, su track, perdón, que era precisamente llamado Kobe, donde estaba con Tyra Banks. Pero bueno, el caso es que este es... Esto es King Talk, el regreso de Shaquille O'Neal a la música, al rap, no sé qué tal vaya a estar aquí, no sé qué tal... El hecho de que se llame King Talk yo creo que sí se lo va a tomar en serio, pero además creo que se lo dedica a LeBron James, porque LeBron James apenas, creo que en febrero, acaba de ser nombrado el... No sé si el anotador, el mejor anotador en la historia de la NBA. Shaquille O'Neal creo que andaba por el décimo, el octavo, pero... O hable de él, o esto sea anuncio de un disco, pero bueno, para todos los amantes del rap, para todos los amantes de la cultura, de los noventas, dos mil, que conocen a Shaquille O'Neal, pues espero que esto también les guste. Esto nos titula la experiencia original, recuerden apoyar a Shaquille O'Neal viendo sus partidos, sus partidos de... Cuando jugaba, oyendo sus discos a través de las plataformas oficiales, por ahí está el quinto disco que se llama Shaquille O'Neal Presents His Super Friends, que decían que iba a ser... Quienes lo escucharon, los críticos que lo escucharon, decían que iba a romper todos los esquemas, y que estaba preparándose para ser como un par de aguas para los raperos inclusive, pero lo iba a lanzar el 11 de septiembre de 2001, por lógica razón estuvo que posponerlo, y se estuvo posponiendo y posponiendo hasta que finalmente abandonaron el proyecto. Por ahí anda, decía, en las redes, pero no es el terminado, entonces tengan cuidado porque puede que suene muy bien, pero no es el oficial. Así que entonces vamos a escuchar King Talk, espero que sea un... un lyric video para ir siguiendo la letra. Aparte, él también tiene diversos flows, de repente sí es más lento, de repente sí es más gangsta, de repente sí es más rápido, pero bueno, vamos para allá, una, dos tripas y go. Like, compartir, suscribirse, el próximo. El no es Shakil, vamos a ver, es que no se me tiene que salir. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal a todos aquellos que no hayan escuchado a LucasShack, qué les pareció hasta este punto? Sin haber escuchado todavía, bueno, obviamente, cuando... Bueno, no sé, hasta este punto, a mí me está pareciendo a mí me está pareciendo muy bueno, pero... hay varias cosas, o sea, sí está... sí está más rápido de lo que lo recuerdo, está un poquito más áspero inclusive, si no lo han escuchado nunca, creo que en este momento se está acercando su timbre un poco a lo que hace Dwayne Johnson, ¿no? Que Dwayne Johnson cuando sacó igual su... su track con Tech N9ne, pues se oía así, se oía denso, se oía choncho, se oía aquí, pues precisamente tratando de imponer con la presencia vocal, pero sí te puedes dar cuenta luego de la diferencia y que es lo que les decía, o sea, Shaq sí domina las barras, o sea, realmente sí tiene ahí, pese a que no es completamente rápido, pese a que no está entregando al final de cada línea, sí tiene este flow, este dinamismo de irse moviendo, ¿y cuántos años tiene? Como 50, ¿no? 52, 53 ha de tener y sigue entregando de manera perfecta, me encantó, bueno, sí me gustó, aunque me hubiera gustado que fuera nada más él, según lo que pude ver ahorita, porque me llamó la atención de que no había visto que tenía un invitado, hay un... el invitado se llama Blackway, no había escuchado de él, pero que él estuvo en el soundtrack de Spider-Man Into the Spider-Verse, quienes hayan visto Into the Spider-Verse, hay una canción que se llama What's Up Danger, y es precisamente interpretada por Blackway y además producida por Coco, estos dos nombres Blackway y Coco son nuevos para mí, pero bueno, nada más la pausa del copy, vamos a concluir, ojalá y siga, ojalá y siga y ya no se retire del... bueno, no se retire ahorita de los versos y no se retire ya del rap, bueno, digo, sería difícil que mantuvieran una carrera ahorita, pero estaría genial, nada, tripas y go. ¡Qué es otro beso! ¡Regálame otro verso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, este Pues ahí estuvo el regreso de Shaq Sí me llamó la atención Pero honestamente para Un rapero, para la primera vez que Vienes a hablar de él a presumir De su música en un canal Y te sacan nada más un verso Pero bueno Fue el regreso de Shaquille O'Neal No sé si vaya a ser realmente un regreso como tal Porque yo creo que hubiera Después de tanto tiempo Básicamente después de dos décadas hubiera Lanzado algo más largo Además Donde lo acabo de ver Es Blackway Music, que supongo es el canal de Blackway Este rapero, entonces quizás sea Simplemente un featuring Bueno, pues ahí está Para todos aquellos que les llame la atención Además de esto, además de la breve intervención De Shaq, siento que las percusiones Como que bajaban un poquito Lo pesado Que pudo haberle impreso Shaquille Que además siento que con su voz Pues obviamente su registro Es lo que hace que suene más duro Las otras intervenciones Sí son un poquito más Pues Más No trap Pero sí menos Menos gangsta Es que yo estoy acostumbrado a decir Gangsta rap De los noventas Pero en fin, bueno Pues la verdad es que Digo, sí Sí me gustó De hecho que regresara Que sonara tan bien Que obviamente lo hiciera En un track oficial Puesto que pues sí Literalmente vamos De manera también oficial Pues es su regreso A la música Al rap Este independientemente De lo que haga Con sus otros proyectos Ojalá Ojalá y pues se mantenga Fresco en esto Porque además tiene Las palancas Y los amigos Para pues sí sacar De vez en cuando Ponto que por lo menos Un EP Por lo menos Ni siquiera un disco Así tomado tan en serio Porque él siempre fue alguien Que o siempre ha sido alguien Que tampoco se toma tan en serio Pero bueno De estos dos regresos De Shaquille O'Neill y The Hives Sí me quedo con el de The Hives Porque no esperaba tanto Y me emocionaron Me sorprendieron bastante Y esperaba más de Shaq Pero Pues vamos Es sólido Pero Y a lo mejor también Jugó en mi contra En la contra de mi percepción Que pues No esperaba Este tipo de timbres Con Black Way No sabía que iba a ser Un track con featuring Pero bueno Ahí estuvo Este King Talk Además tampoco habla En ningún momento De De LeBron James Es más como algo personal Que creo que bueno También se puede Meter dentro del rap Que Pues Un rapero Se expresa en primera persona Hablando de qué tan grande es Qué tan bueno es Y pues ya obviamente Quienes lo escuchamos Decimos Ah se aplica a mí Pero bueno Esto ha sido todo De momento Hasta la siguiente Riding with the King Coretta Scott I'm always the subject But as soon as I walk in the room They just switch up the topic But you You looking like milk Don't know if you got it Don't Sitting in my dome ¡Gracias!